Advertencia, el siguiente video contiene información que podría ser cierta o falsa acerca de lo que pasará en tu programa favorito. Tú decides si creer o no, al final de cuentas el mismo tiempo dirá si es que esto resultó ser cierto o simplemente se trató de información falsa. Ahora sí, comencemos con el video. Todas las piezas se juntan poco a poco. ¿Esta semana no habrá eliminado y el tótem de resurrección habrá sido quemado? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV y vamos a darle amigos porque información ha sido revelada. La reina de los spoilers, créditos para ella, ya saben, aquí como siempre ustedes son los que deciden si creer o no. Yo comparto la información que hay amigos y pues en esta información ¿qué nos dice? Hay cosas las cuales ya van juntando, van armando esas piezas del rompecabezas, como lo es lo de la fusión. Donde pues Warrior dijo que al quedar 11 iba a llegar la fusión y decíamos ¿cómo va a ser posible que llegue esta fusión tan pronto? Si es el castigo que tienen tanto Cynthia como Pablo de no poder jugar. Había ahí pues un poco de confusión. Ahora sabemos que esta semana, según los spoilers, no va a haber eliminado. ¿Por qué? Porque ese tótem de resurrección va a ser usado, va a ser quemado y creo yo que en una de las peores decisiones que se ha tomado en Survivor y en una de las que van a generar más polémica y de las que para mí son decisiones completamente equivocadas, injustas y absurdas. Lo voy a decir de esa manera amigos a opinión bastante personal. ¿Por qué? Porque teníamos información de que la tribu de los jaguares son los que van a perder el duelo de inmunidad grupal. Por lo cual estarían llegando a un duelo de extinción o de eliminación y estaría Cynthia involucrada, estaría el propio Gary. Y mucho ojo porque falta por ver aquí quién se va, si van a mandar a Fernando, lo de Don Jorge, ¿no? Porque también se hablaba de un tótem que anda volando, el tótem de Bárbara. Aunque Bárbara dijo que lo perdió y aunque muchas cosas pasan, ¿qué de esa incertidumbre? Se decía que Don Jorge es quien tenía ese tótem, pero no hay nada confirmado, ¿eh amigos? No hay nada seguro, así es que hay que esperar a ver esta situación y pues sabemos aquí qué es lo que va a pasar. Que Paco sería quien se colgaría un collar más, por lo cual él estaría a salvo y estaría pues protegiendo de cierta manera a Alejandra. Es lo que al menos pensamos porque esto puede dar un giro completamente, ¿eh? Así es que como que el único que estaría 100% a salvo pues sería el propio Paco, ¿no? Hay que recordar que ese tótem de resurrección ahí sigue, ese tótem de resurrección que ganaron en su momento Daniel y Sargento Rap. Ellos fueron los que lo llevaron el día uno a su tribu y ahora pues por esas cosas de Survivor, por esos teatritos de producción, ya ninguno está en la tribu de los jaguares, el propio Daniel ya ni está en Survivor hace rato que fue eliminado y Sargento Rap no la estaba pasando nada bien en los halcones debido a pues que no han tenido el mejor desempeño. Sabemos la situación por la que pasan los halcones al tener elementos bastante débiles, saludos de Nisha. Pero bueno amigos, ¿qué es lo que viene? En este duelo de la extinción entonces estarían pues llegando los jaguares, donde al final de cuentas iban por la cabeza de Cintia. Ellos querían, o al menos Alejandra así lo ha externado, sacar a Cintia. Pero simplemente no pueden porque Cintia, como lo hemos dicho una y otra vez, ella se vale sola para irse a competir, no le da miedo enfrentarse a quien sea y la verdad es que caerá bien o caerá mal, pero lo cierto es que Cintia es hoy por hoy, para mí, desde mi perspectiva, la mujer más fuerte de Survivor México. Fuerte en general, ya lo hemos dicho muchas veces, así es que ella podría irse en duelo de extinción y creo que hoy por hoy con quien se le ponga estaría dando muchísima batalla y tendría muchísimas probabilidades de librarlo nuevamente y al no irse, por decirlo de alguna manera, contra los más fuertes, imagínense enfrentando a un Gary que entre ellos también ha habido piques, ha habido conflictos, la verdad es que lo de Cintia se ha quedado sola en la propia tribu de los jaguares y hay que verlo de esa manera porque ya no, los que están ahí son las hienas, de repente cambiaron los jaguares por las hienas y pues ahí va, pero ella no estaría saliendo, sino que estarían eliminando a Gary. Pero al momento de llegar ya lo mero bueno, ese tótem de resurrección va a ser quemado y por ende no habría eliminado, así es, es lo que se está corriendo el rumor amigos, es la información que circula, hay que ver si es cierto o no, si estas filtraciones son ciertas o realmente no se cumple el spoiler, ¿tú qué opinas? ¿tú qué crees? La verdad es que yo lo veo bastante coherente, lo veo bastante endeble esta situación y creo que con eso pues nos estaría dejando ya la fusión hasta la otra semana, es decir, hasta la otra semana estaría siendo algún eliminado, pero ese tótem de resurrección pésimamente utilizado, creo yo que ni siquiera es como que Gary con todo el respeto del mundo vaya a llegar a la final, no es ni por muchos de los más fuertes, ha llegado ahí por la amistad que tiene, por el complot que ha hecho junto con Paco y con Alejandra y simplemente cuando no le sirva lo van a volver a mandar a un duelo de eliminación y ahora sí no va a haber manera de regresarlo a Survivor México, así es que mi gente bonita, mi gente hermosa, ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes qué piensan de esta situación? Pues gracias por haber llegado hasta el final de este video, los veo aquí abajo en los comentarios, yo fui Mau, esto es Proyecto TV y tú que me estás escuchando allá afuera, tú sí, tú de verdad pasará muy, pero muy bonito, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!